Juan David Toro Ríos fue privado de la libertad en centro carcelario por orden de un juez con función de control de garantías. El implicado no aceptó los cargos imputados por el ente acusador como presunto responsable del delito de acceso carnal violento agravado con incapaz de resistir, señalado de abusar sexualmente a una mujer en condición de discapacidad cognitiva. Los hechos por los cuales Toro Ríos está siendo procesado ocurrieron el día 23 de diciembre del 2021 en una zona rural en la vereda alto de Vázquez, sector Boquerón, en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde la víctima, una mujer con una leve discapacidad cognitiva, trotaba regularmente. Al parecer el agresor la condujo a una zona boscosa donde fue abusada sexualmente, ocasionándole graves lesiones. La Fiscalía habla con resultados. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 23 de diciembre de 2021, cuando la víctima trotaba por la zona conocida como Boquerón, en Santa Rosa de Cabal. El posible agresor, al parecer, conocía la rutina del ejercicio de la mujer y habría identificado que ella presentaba alguna dificultad cognitiva. Se presume que mediante engaños la condujo a zona boscosa donde habría abusado de ella, causándole graves lesiones.